Música En las manos de Dios Te estaré desde hoy Y por el resto de todo divinas Y el me cuidará Dios me tiene preparando tu lugar Es mi gloria para adorarle Y alabarle Por siempre Solo Y alabarle Música Y alabarle Por siempre Solo Y alabarle Música Y alabarle Música 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 Gracias por ver el video